Por parte del alcalde, Manuel Robles, pero por motivos de agenda no ha podido acompañarnos en esta mañana de hoy, pero sí que me pedía que os transmitiera estas palabras a forma de clausura de este foro, de este décimo primer, un décimo foro, y me decía que efectivamente os transmitiera un saludo a todos y a todas, y estas palabras dicen así, durante estos días de debate hemos reivindicado el papel de la cultura. Como nos recordó Marí C. Santiago, el lugar donde nos hacemos personas, los libros son el corazón de nuestra vida, dijo ayer Juan Cruz. La cultura nos brinda espacios para pensar de manera diferente, para formarnos, para ser otros. La cultura es esencial y además nos ayuda a articular y cohesionar nuestra ciudad. La cultura es una gran herramienta para construir nuestra identidad, aspira a una sociedad multicultural más justa e igualitaria. Las ciudades son cada vez más diversas. La globalización implica la intensificación de los vínculos e interconexiones. La cultura, y sobre todo la diversidad cultural, es hoy uno de los elementos centrales de las políticas urbanas. Nuestra cultura se enriquece en el diálogo con otras culturas. Me gustaría que nuestra ciudad fuese un espacio compartido de convivencia, intercambio y mestizaje, que reconozca la diversidad y en el que todas las personas desarrollen un protagonismo activo. Me siento orgulloso del trabajo y la participación de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Son ellos los responsables de haber convertido a Fuenlabrada en una gran ciudad. El portavoz de claves acaba de recordarnos el trabajo que en este ámbito desempeñan las asociaciones vecinales. Un trabajo emocionante e intenso, como el que en la inauguración del foro describió la representante de la asociación Ruminawi. También quiero manifestaros mi apoyo a las reivindicaciones que acaban de efectuar claves en la presentación de las conclusiones. Y desde aquí quiero reiterar el compromiso del Gobierno municipal con la promoción y la difusión de la cultura. La undécima edición del foro de las ciudades está a punto de finalizar. Durante estos últimos 11 años el foro ha ido abandonando, abordando, perdón, temas de máxima actualidad vinculados al desarrollo de las ciudades y la ciudadanía. Hemos reflexionado sobre el medioambiente, la crisis económica, la Unión Europea, los países emergentes, la sostenibilidad energética o el futuro de África. El foro de las ciudades nos ha permitido contar y debatir directamente con personalidades de primera línea del mundo científico, la literatura, la política o la economía. Muchos de vosotros estáis esperando el anuncio del tema que abordaremos en la próxima edición. Sin embargo, me vais a permitir que rompa con esa tradición. Las tradiciones son para romperse. El próximo foro de las ciudades se celebrará en el 2019 y me gustaría que dedicásemos este tiempo a reflexionar con el movimiento ciudadano, con claves, con las universidades y, en general, con todos los participantes sobre todos aquellos aspectos que podamos mejorar con el objeto de incrementar su atractivo. En primer lugar, quiero agradecer a los ponentes su esfuerzo, su dedicación y, sobre todo, el cariño con el que han hablado de nuestra ciudad. Espero que esta experiencia haya sido también interesante para ellos. En segundo lugar, quiero expresar mi reconocimiento a las vecinas y vecinas de Fuenlabrada y a las organizaciones que, como la coordinadora vecinal claves, que los aglutina. Vosotros sois los principales protagonistas del foro, de las ciudades y, sin vuestra presencia y participación, no podríamos llevar a cabo esta iniciativa. La colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Universidad Carlos III y de la Universidad Complutense de Madrid y la participación activa de todos sus alumnos y alumnas es fundamental para que el foro se desarrolle con éxito. Muchas gracias por vuestra presencia. Y, por último, quiero agradecer y reconocer el trabajo realizado por las Concejalías de Cultura y Participación Ciudadana y por todos los trabajadores, técnicos de sonido e iluminación, personal de seguridad, personal de sala, que desde detrás de estas bambalinas han hecho posible que nosotros hayamos podido debatir con comodidad. A ellos un aplauso, por favor. A través de las redes sociales y de nuestra web podréis encontrar los vídeos de las ponencias, entrevistas y documentos de las tres jornadas y podéis enviarnos vuestras opiniones y sugerencias. A todos y a todas, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición del Foro de las Ciudades. Buenos días.